Ella se tarda arreglándose un par de horas Llama a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche, dejarse llevar Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta, que la cintura da la vela Más pegante al frente y que sube esa tela Que se ha picado, de aquí a ti te duela Y a ti te envíe, que no te me salgas de al frente Baila lo fuerte que importa a la gente Al garete no importa la gente Todo eso es pa' mí, bailando te dispuete My man, no te diré Y esto no para, hasta que te sin conciencia Que me da la paciencia, que me suelta en la pierna Me toma meterte, tú la te entiendes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella pide que la toque, a veces que la besen Me manda razones y cuando amanece La viene encendida, la tengo en la mira Espera de noche, un santa de día Baby, el ritmo sea bella de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Baby, el ritmo sea bella de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Tienes la verde, pa' que lo sigas sin límites Y si tú quieres guayoteo, guayote Vamos a hacerlo sin perreo Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin perreo Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula, se pone coqueta la nena Ella sabe que está buena Y bien chula, fuera del planeta Se pone caliente cuando escucha este pereo Y yo también me pongo caliente Si la veo, ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este pereo Y yo también me pongo caliente Si la veo, ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Viva la music Son yo, Willy, Daly Yo, Willy, Rodney El baile y el high Meno, parce Lamo de jueves Let's go Sky, el cyborg Hablame, Ronald Capito Invidia Capitán Music baby ¡Gracias por ver el video!